hola todos como están bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina para aquellos que no me conocen yo soy Jamie y el día de hoy te traigo una receta de unos antojitos que en lo personal a mí me gustan mucho y yo los conocí por una amiga de mi suegra por Teresa que ella los hace entonces buscando aquí y allá encontré la receta sé que hay muchísimas formas de hacerla pero esto es muy a mi estilo y estoy hablando de la receta de unos molotes así le llaman y para esto necesitamos los siguientes ingredientes ok vamos a preparar la masa para nuestros molotes aquí en este bol tengo dos tazas de harina de trigo y aquí voy a agregar una taza de harina de maíz si tú tienes acceso por ejemplo a la masa de maíz que te venden regularmente sería medio kilo de masa y le agregaríamos solamente de dos o tres cucharadas de harina de trigo pero para aquellas personas que no tienen acceso a un lugar donde tengan este tipo de producto o alguna tortillería esa es una forma más fácil de hacer o que no puedas salir de casa vamos a agregarle sal completamente a tu gusto mezclamos un poco y vamos a empezar a agregar agua es aproximadamente entre tres cuartos y una taza de agua a temperatura ambiente y y y y y y y y Cuando están muy bien integrados, los ingredientes ya se despegan completamente del molde. Aquí vamos a agregar dos cucharadas de manteca de cerdo. Vamos a agregar dos cucharadas de manteca de cerdo. Yo les había enseñado otro tipo de masa, la cual no le pongo manteca. En esta sí. Y ya que la tengo aquí, voy a empezar a hacer las bolitas para mis bocoles. Obviamente vamos a hacer el relleno. Les voy a mostrar rápidamente qué rellenos son los que vamos a hacer. Voy a hacer solamente dos. Uno es muy, muy sencillo y el otro es uno que conocemos comúnmente, pero en otra versión. Ya tenemos todas nuestras bolitas de masa. Lo que vamos a hacer es ponerle un trapo encima y vamos a dejarlas reposar o las vamos a reservar más bien a un lado en lo que preparamos el relleno. Algo que se me estaba pasando y es súper obvio es que necesitamos una salsa. Entonces vamos a preparar una salsita roja y para eso voy a poner a cocer dos tomates. En esta ocasión vamos a estar utilizando un chile serrano. Ok, el relleno que vamos a preparar es un picadillo. Normalmente picadillo, la carne molida lleva papa, zanahoria. En esta ocasión lo que vamos a hacer en un sartén, vamos a poner aceite a calentar. Y vamos a agregar lo que es un cuarto de cebolla, si la cebolla es muy grande o media cebolla, si esta es pequeña. Vamos a sofreír un poco, como le llaman, o cocinar un poco la cebolla para que cambie un poquito de color. Es decir, que se torne un poquito transparente. Y aquí vamos a agregar lo que son 200 gramos de carne molida. No es mucho lo que vamos a hacer. Otro de los rellenos que puedes utilizar para estos molotes también es la papa con chorizo. Y siempre y sencillamente pones a cocer una papa. Voy a salpimentar aquí. Pones a cocer una papita. Y ya que esté cocida, obviamente la cocinas con el chorizo. Y ya con eso tienes papa con chorizo, sin ningún problema. Es uno de los rellenos que puedes utilizar. También deshebrada. Puedes rellenarlos de deshebrada. También la puedes guisar con tomate, cebolla, chile, para que no quede solamente así. O en una salsita roja. Incluso yo les tengo, por ejemplo, el de la tinga de res. Bueno, te puede funcionar. Puedes rellenarlos de tinga. Y va a quedar muy rico. Obviamente es algo diferente. Porque regularmente esos se hacen de papa con chorizo. O de picadillo. Y otro relleno, que es uno de los que vamos a hacer, es el queso. Ya sea un queso Oaxaca, o quesillo como se le llama. O es un queso fresco. Vamos a dejar cocinando un poquito. Aquí vamos a agregar chile serrano. Es la mitad de un chile serrano. Porque este sí lo sentí picoso ahorita que lo estaba partiendo. Me late que la salsa va a salir un poquito picosa. Pero bueno, este es para los que les gusta el picante. Mezclamos un poco. Esta carne va doradita. Muchas veces lo que hacemos es que se cosa con el tomate, con la papa y demás. Aquí lo que queremos es de que vaya doradita. Y aquí vamos a agregar un tomate mediano, lo más picadito posible. Vamos a mezclar. Y aquí yo le pongo un toquecito, que es una pizquita de orégano. Siento que esto le da un sabor muy diferente. Una pizquita. Estoy hablando de un cuarto cucharadita, media cucharadita. Mezclamos. Y vamos a dejar cocinando, obviamente, hasta que el tomate esté cocido y la carne se vea un poquito doradita. Estos sartenes que yo tengo no doran tanto la carne. ¿Ok? Pero eso es lo que nosotros buscamos. Así que los voy a dejar el mayor tiempo posible. Como te repito, para que el tomate se cosa completamente y la carne se dore. Ok. Ya está nuestro picadillo o carne molida. Como puedes ver, cuando se cose completamente, incluso se dora un poco, la carne se hace mucho más finita. Y eso es lo que buscamos también. Que no queden los trozos. ¿Ok? Eso es muy importante. Que no queden los trozos de carne. Y lo que es el tomate está completamente cocido. Vamos a apagar y vamos a reservar para empezar a hacer nuestros molotes. La salsa la voy a hacer al final para que puedan ver. Ok. Para preparar nuestros molotes vamos a necesitar una tortillera. O bien, si no la tienes, puede ser un palote o el palo de madera que tienen regularmente. Pero una tortillera la puedes conseguir incluso en el supermercado. Y lo que te decía, vamos a utilizar quesillo o queso Oaxaca. Y también lo que es el picadillo o la carne molida que hicimos. O puede ser cualquiera de los rellenos que te mencioné. Vamos a tomar una de las bolitas. Que la masa es muy suave, muy tersa. Ok. Vamos a hacer la especie de tortillita. Eso es lo que es un poquito más fácil de hacerlo de esta manera. Ok. Porque hay otra manera de hacerlo. La vamos a cerrar primero. Como si fuera una empanada. De esta manera. Y luego empezamos a enrollarla. Para que quede como un rollito. Y aquí tenemos el molotito. De este lado ya tengo un sartén. Con suficiente aceite caliente. Vamos a colocar ahí. Y vamos a hacer otro de queso. Y de nuevo. Vamos a formar el rollito. Que nos quede la puntita. Que lo tenemos. Y lo vamos a poner en el sartén. Lo vamos a cocinar hasta que esté completamente cocida nuestra masa. Incluso se va a ver un poco doradita. Tiene que tener suficiente aceite. Ok. Ok. Aquí este ya está doradito. Mira. Así queda. Y lo vamos a pasar a un molde. Yo aquí le puse papel aluminio para conservar lo caliente. Lo puedes poner en uno nada más con una servilleta. Para que absorba la grasita. Este también ya está. No quiero que esté demasiado dorado. Se lo voy a bajar un ratito más. Para que se dore más o menos como estos. Y vamos a seguir intercalando los rellenos. Ok. Lo que es la carne molida. Lo que es el queso. Y yo te sugiero que los vayas separando. Para que sepas cuáles son de cada relleno. Y vamos a preparar todos hasta terminar la masa. Para la salsa. Lo único que vamos a hacer es poner un cuarto de cebolla. Los dos tomates. El chile serrano. Y un diente de ajo. Vamos a agregar media taza de agua. Y también lo que es media cucharadita de caldo de pollo granulado. O sal y pimienta. Y vamos a llevar a procesar todo esto. Aquí está nuestra salsita. Lo que les dije. El chile serrano estaba bravo. Y aquí en la ollita que ya lavamos. Pusimos una cucharadita de aceite. Ya está caliente. Agregamos nuestra salsa. Mezclamos. Lo tengo a fuego medio. Mezclamos perfectamente bien. Y vamos a dejar cocinando hasta que rompa en hervor. Cuando rompa en hervor. Lo vamos a dejar cocinando 5 minutos más. Y con esto ya tenemos nuestra salsita roja. Al menos la forma como ya. Así quedan nuestros molotes. Ya los serví. Lo que hice fue poner frijolitos negros refritos. Y puse la porción. Pues para presentar. ¿Verdad? Con la salsita roja. También puedes ponerle lechuga. Guacamole. Zanahorias. Lo que más te guste. Y recuerda que los rellenos pueden ser cualquiera de las opciones que te di en el transcurso de la receta. Y ahorita los vamos a probar. Acabo de terminar de cocinar. Por eso estas fachas. Pero vamos a probarlo de una vez. Así que ustedes van a ver el clip un poquito diferente a la entrada y la salida. Pero prefiero hacerlo así. Y vamos a ponerle un poquito de frijolito. La manteca le da un sabor diferente a la masa. Y le hace que sea mucho más tersa y... O suave se puede decir. Que es la que tradicionalmente les hemos... Y bueno, es aquí la probadera porque vamos a comer con la familia. Y así es como quedaron nuestros molotitos. Ya pudiste ver la probadera porque cuando son ese tipo de recetas o de comida, lo que hago es que mejor en el momento, tal cual estoy, poder grabarles esa probadera que ustedes tanto les gustan. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. Como siempre, recuerda que en la cajita de información vas a encontrar el listado de todos los ingredientes que utilicé. También no olvides dejar tus comentarios que son muy importantes para mí. Recuerda que podemos estar en contacto a través de mis redes sociales como son Facebook e Instagram. También te recuerdo, si es que aún no lo has hecho, que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Espero que el señor YouTube te vise cada vez que hay un video nuevo. Y si ya te suscribiste pero no has activado la campanita, te invito a que lo hagas. Muchísimas gracias por verme. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Y nos vemos en la próxima. Bye.